Estados Unidos derriba un objeto no identificado sobre Alaska. Tenía el tamaño de un pequeño auto, declaró John Kirby, coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Según él comunicaba, los militares estadounidenses derribaron este viernes un objeto no identificado que se encontraba en el espacio aéreo de Alaska, anunció John Kirby, coordinador para comunicaciones estratégicas del Consejo Nacional del Norte. De acuerdo con sus palabras, el objeto tenía el tamaño de un pequeño auto. El Departamento de la Defensa lo estuvo monitoreando durante las últimas 24 horas. Cito el comunicado, El objeto estaba volando a una altitud de 40.000 pies, unos 12.200 metros, y planteaba una amenaza razonable para la seguridad de los vuelos civiles, por precaución y recomendación del Pentágono. El presidente Biden ordenó a los militares que derriben el objeto y así lo hicieron, señaló Kirby. En ese contexto, el funcionario destacó que Washington no dispone de información sobre el origen del objeto. No sabemos de quién es, si es propiedad estatal, corporativa o privada, simplemente no lo sabemos, dijo. Según la evaluación de los pilotos de los aviones de combate que fueron enviados a la zona, el objeto derribado no estaba tripulado. Las declaraciones de Kirby se producen después de que el pasado sábado el ejército de Estados Unidos derribara un globo chino frente a las costas de este país. El Ministerio de Asuntos Exteriores de China publicó el pasado domingo un comunicado en el que expresó su fuerte insatisfacción y protesta por el derribo de su globo aerostático, reiterando que no se trataba de una aeronave espía tal y como sostiene Washington. El Ministerio de Asuntos Exteriores de China,